Margarita es clienta de Carulla en Barranquilla desde 1974. Ella participó de la Cumbre de la Pasta, una de las actividades especiales que tiene esta marca para sus clientes. Su receta la hizo merecedora del segundo puesto. Dos de los empleados de Carulla que más la conocen y la animaron a participar, quisieron darle una sorpresa para felicitarla en nombre de todos. Para mi sorpresa cuando llegan me llaman por el citófono que me están buscando unas personas de Carulla. Yo dije, ay, qué bueno y eso, dígale que suban. Cuando están subiendo y llegan al apartamento, fue la emoción más grande cuando me entregaron ese ramo de flores. Uy, se me funcionó, pero mira, mira todo abre ahí. Y esas frutas tan frescas, deliciosas como vende Carulla, para mí fue una emoción. Yo me sentí que yo soy importante en Carulla, ¡claro! Así como Margarita, todos nuestros clientes son importantes para nosotros.